Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sobre los proyectos del Gobierno Nacional que no pasaron en el Congreso de la República. Los proyectos se están hundiendo por malos, porque es que uno no puede aceptar una reforma laboral que destruya empleos, que iba a dejar 650 mil sin empleo. ¿Qué tal que fuera alguno de los que está ahí el que descubre que se ha quedado desempleado? Yo creo que es muy importante que los colombianos observen que una reforma laboral que no genera empleo es una reforma laboral que no sirve. El general del Ejército, Carlos Marmolejo, comandante de la Brigada 22 de Selva, entregó detalles sobre la recuperación de una menor de edad que había sido reclutada por un grupo irregular en el departamento de Guaviare. En un trabajo interinstitucional logramos recuperar una menor de edad la cual había sido reclutada ilegalmente por una estructura delgador residual Armando Ríos aquí en el departamento del Guaviare. Hacemos un llamado a atención a estas organizaciones para que recuerden que el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El secretario de Educación del departamento del Guaviare, Luis Carlos Granados, dijo que hay tranquilidad porque se tienen los recursos para garantizar el programa de alimentación PAE en el Guaviare. Es una realidad, al día de hoy, el Ministerio de Educación Nacional nos certificó unos recursos, van hasta el 19 de agosto. Una vez salió la noticia, inmediatamente me comuniqué con el director general de la GUAPA y el día de hoy me certificó 453 millones y me informa que no hay ninguna preocupación, que nos van a garantizar el recurso para terminar el año lectivo. Así, opina la gente, en la sección es el colmo. Es un colmo, aquí en el barrio El Triunfo, ahí en el matadero salen unos olores tan tremendos toda la noche que eso no aguanta, uno tiene que acostar con tapabocas para poder dormir un poquito, eso le duele la cabeza a uno. Lo mismo pasa aquí en el barrio Modelo. Esos son unos olores después de las 6 de la tarde, pero es una cochinada, ya no está pobre gente, ¿cómo hace para vivir ahí? Siga nuestras redes sociales, búsquenos con toda la información, como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.